Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Agath y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual, descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Agath es fuego ardiente. Es probable que ese término se refiera a un nombre o título que se aplicaba a más de un rey de los Amalequitas. Este no era una costumbre inusual, ya que los egipcios llamaban a su máxima autoridad, Faraón. Es por eso que se cree que algunos reyes de esa nación tuvieron esa denominación. ¿Qué debía hacer Saúl con Agath y su pueblo? Cuando los israelitas salieron de la esclavitud, los Amalequitas se enfrentaron y lucharon contra ellos. Esto fue una ofensa grande para Jehová, quien le comunicó a Samuel que debía decirle al rey que era el momento de vengar ese agravio. Su comisión consistía en matar a todos los habitantes sin importarle edad. Además, esto incluía a los animales. El monarca reunió su ejército y le preparó una emboscada a la gente de Amalequ. Sin embargo, no cumplió al pie de la letra las instrucciones que le dieron. Aunque le quitaron la vida a muchos seres vivos, entre personas y ganados, no los exterminaron a todos. Él aceptó que los soldados conservaran a los mejores animales y no asesinó a Agath, el rey. Así que Jehová se comunicó otra vez con el profeta y le indicó lo que pasó. Al amanecer, Samuel salió a buscar a Saúl. Al verlo, le cuestionó el por qué escuchaba el grito de las bestias. A lo que el monarca se excusó, admitiendo que se dio a la presión del ejército que querían utilizarlos como una ofrenda. 1 Samuel 15.9 Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agath. Y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor. Aunque sí destruyeron todo lo que era útil y de poco valor. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Saúl y Agath? Samuel le explicó al rey que Jehová consideraba más valioso la obediencia que las ofrendas quemadas. Por eso, lo que hizo no tenía justificación alguna. Ahora bien, así como él le había dado la espalda a la palabra de Dios, entonces se le rechazaba como monarca. Al escuchar esta sentencia, éste quiso que el profeta intercediera para que fuera perdonado. Pero ya no había marcha atrás. En cuanto a Agath, Samuel lo mandó a llamar. Él fue a regañadientes porque creía que el peligro de muerte ya había pasado. Sin embargo, el profeta no pretendía dejar los propósitos de Jehová a medias. Él dijo al prisionero que su arma privó de hijo a mujeres. Ahora tu madre tendría que vivir lo mismo. Así que, tomó una espada y despedazó al hombre delante de Dios. Después de ese día, Saúl y Samuel no se volvieron a ver. Si el video te ha servido de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con los significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web.